En la pista, lote número 47, son 9 vacas horras, el peso total para ellas es de 4.080 kilos. Peso promedio para cada una es de 453 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo, todas están vacías, pesadas a las 7 y 38 de la mañana. Lote número 47, son 9 vacas horras, todas vacías.